Música Miércoles 3 de Julio, bienvenidos a Informativos Mancha Centro de Campo de Criptana. En primer lugar, desde esta casa queremos dar la bienvenida a Natalia Olmedo, nueva agente de la policía local. El lunes, en el ayuntamiento de la localidad, se hizo oficial la presentación de Natalia Olmedo, como nuevo miembro del cuerpo de la policía local de Campo de Criptana. Esta joven criptanense viene desde Toledo, completando parte de su experiencia y recorrido como policía local y que ahora llega para prestar servicio a los vecinos de su localidad natal. Estamos ya trabajando, llevamos ya unos años, trabajando también para mejorar las condiciones laborales de los policías, condiciones económicas también que se han mejorado en los últimos tiempos. Y llevamos tiempo también trabajando para poder dotar, de acuerdo a los criterios administrativos, que siempre los procedimientos administrativos siempre son lentos en muchas ocasiones, de dotar de más personal a la plantilla de policía local. Y hoy, gracias a la incorporación de Natalia, a la cual le doy la bienvenida y la enhorabuena por la incorporación a esta plantilla, dotamos ya de 16 policías. En los próximos tiempos, en los próximos meses vamos a llevar a cabo también, en este caso, la incorporación de un agente nuevo y del nuevo oficial, de forma que serían 18 policías y quedaría prácticamente completa la plantilla. La policía local, sin duda, es uno de los servicios básicos que más valora a los ciudadanos también, la tranquilidad, el hecho de estar en un pueblo tranquilo como es Campo de Cristana. Y aspiramos también con la incorporación de Natalia y los sucesivos que se incorporan en los próximos tiempos, el poder seguir siendo un pueblo tranquilo donde, bueno, pues, podamos seguir disfrutando la calidad de vida que tenemos. Nos enorgullece el que sea cristanense, que venga aquí a su pueblo también. También, sin duda, todos los policías son profesionales y se implican, evidentemente, en su puesto de trabajo, pero creo que es un grado más cuando uno es del pueblo donde desarrolla su trabajo y, en este caso, cuando desempeña una labor tan importante de cara al ciudadano como es el de policía local, pues, estoy seguro que Natalia ya lo ha demostrado en Toledo, pero aquí lo va a demostrar también su implicación con su pueblo y quería agradecerle y desearle mucha suerte, muchos años también en Cristana para que estés con nosotros al servicio de los vecinos y que, bueno, que desde luego que sea un papel satisfactorio, que te deje a ti buen sabor de boca, pero sin duda también a los vecinos que es a los que nos debemos todos, la corporación que yo represento y, sobre todo, pues la policía local como un servicio básico de todos los vecinos. Me siento muy agradecida y muy feliz de estar en mi pueblo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora el estar en Toledo, pero, bueno, pues siempre se tiene un cariño especial a la ciudad que te ha visto crecer. Así que muchas gracias por la bienvenida y espero ser de ayuda. Del Ayuntamiento nos vamos a la Casa de Cultura, donde se llevan a cabo varios cursos a lo largo del año y que ahora se ha llevado a cabo un nuevo curso sobre nuevas tecnologías. Como ya nos anunció hace unos días Bernabéa Manzaneque, concejal de Juventud, el verano, además de actividades deportivas, también dispone de ofertas formativas. En este caso hablamos de los cursos de robótica, Scratch, Canva e Inteligencia Artificial. Bueno, pues ya entrados en junio, en las plenas vacaciones de verano, damos inicio y por inaugurada una nueva actividad lúdico-educativa que proponemos desde el Ayuntamiento de Campo de Aristana, en concreto desde la Concejalía de Infancia y Juventud, y son esos cursos de los que aprobamos en semanas anteriores dedicados a los preadolescentes y adolescentes de nuestro municipio. Se van a poder formar en aplicaciones sobre todo de edición, de diseño y de robótica dedicadas por ejemplo al Scratch, al Canva e incluso a la Inteligencia Artificial. Y la verdad que estamos muy contentos, son unos cursos que desarrollamos por primera vez este año, tenemos a 35 jóvenes matriculados y que van a disfrutar durante todas las mañanas de verano de esta formación a la vez que la compaginan con su tiempo libre y con su ocio. Vamos a dar con niños, vamos a dar lo que es Scratch, robótica, inteligencia artificial, un poquito lo básico, y luego también lo que vamos a ver es Canva. Canva es un programa de diseño con que los niños empiezan, que les gustan mucho, y vamos a ver cómo se crean carteles, cómo se hacen tarjetas. Scratch lo que vamos a hacer es, van a empezar ellos con su registro, se inician y vamos a ver como tipo videojuegos, pero sobre todo básico. Y luego está robótica, robótica se ha visto otros años, esta vez va a ser con un coche en el que le vamos a dar vida mediante la programación. Por inteligencia artificial, pues vamos a hablar de lo básico, vamos a poner juegos, donde ellos se van a introducir en los juegos y que van a ver un poco. Luego vamos a ver también realidad aumentada, que eso es a través del móvil. En el móvil ellos se descargarán los programas y verán ellos lo que es en sí la realidad aumentada. Otro curso que se va a celebrar este verano es el de Turismo Inteligente, proveniente de la Universidad de Castilla-La Mancha. El viernes 19 de julio en la Escuela de Catadores se impartirá el curso Turismo Inteligente, Valor Social y Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha. La matrícula permanece abierta para todo el mundo que lo desee. Los estudiantes de la universidad deberán abonar un precio de 20 euros y el personal externo 40. Para poder acceder a la formalización de la matrícula será necesario entrar en la aplicación Cursos Web o en caso de no disponer de las credenciales de identificación deberá darse de alta previamente en alta de cuenta UCLM. El pago de matrícula podrá realizarse mediante carta de pago cuyo justificante se deberá enviar al correo cursos.extension.uclm.es o mediante tarjeta de crédito. Para más información no duden en escribir al correo cursos.extension.uclm.es. Por otro lado, el Partido Popular ha vuelto a convocar una rueda de prensa en la que denuncia irregularidades en la gestión del concierto de Camela de la pasada feria. El Grupo Popular de Campo de Criptana con Luis María Lorenzo a la cabeza convocó ayer a los medios para expresar en una rueda de prensa su disconformidad en este asunto, la factura del concierto de Camela que tuvo lugar durante la feria de 2023. Había firmado antes la productora adjudicatoria un contrato con el Ayuntamiento de Campo de Criptana de 35.000 euros masiva. Lo que se presenta al Ayuntamiento es una factura de 13.000 euros masiva. La explicación que dio el equipo de gobierno fue que esta productora, la que firmó el contrato, se quedó con la recaudación de dicho concierto y presentó un papel donde dice que esta productora presenta como que la taquilla ha ascendido a 22.000 euros aproximadamente, 22.018. y que la diferencia entre lo que cogió de taquilla es la factura que presenta el Ayuntamiento. El Servicio de Intervención de Campo de Criptana dice textualmente, además de ello, desde la presente intervención se desconoce si la información referente a la recaudación que nos aporta la empresa es verídica o no, ya que no cuenta con ningún medio que la vale. Nosotros sí lo vamos a trasladar al Tribunal de Cuentas, porque creemos que es muy grave esta situación y es un grave perjuicio económico para el Ayuntamiento lo que están llevando su gestión. Nos acusan de embarrar por pedir información y yo le recuerdo al señor alcalde y al equipo de gobierno que la oposición, una de las misiones que tiene es el control y fiscalización al equipo de gobierno. Que sean transparentes, que la gestión la estamos viendo y cada vez vemos que hay más agujeros negros. Y como contestación, el PSOE recrimina lo que considera una estrategia de política de fango para ensuciar la labor del equipo de gobierno. Mediante un comunicado, el Partido Socialista pone sobre la mesa la estrategia del Partido Popular de embarrar y generar dudas en la gestión y honorabilidad del equipo de gobierno. El PSOE contesta las acusaciones sobre las irregularidades acerca de las facturas de contratación del grupo Camela del concierto celebrado el 24 de agosto de 2023. Afirma, como ya hizo en su día en el pleno del pasado mes de marzo, que sí que existe un expediente montado con toda la información y que el Partido Popular no ha querido consultar. Así consideran que los de la derecha lo que buscan son sentencias para el equipo de gobierno y no información. Esta desconfianza no se deposita solamente en el equipo de gobierno. También se traslada a los técnicos del ayuntamiento, quienes aseguran disponían en todo momento de los informes y expedientes pertinentes que tampoco revisaron en su día, pero que sí que están creados y enviados al Tribunal de Cuentas. Además de ello, los socialistas se quejan de que el Partido Popular, en la anterior legislatura, puso en duda la honorabilidad del alcalde por la denuncia de un trabajador municipal. Denuncia que quisieron llevar a pleno para pedir explicaciones y que ni la audiencia, ni el Tribunal Superior de Justicia, ni el Tribunal Constitucional admitieron a trámite. El Partido Socialista insiste en seguir trabajando por el avance de campo de criptana y pide a la oposición que abandone este tipo de políticas del fango. En último lugar, lamentamos informar para los que aún no lo sepan que la encina carrasca gorda sufrió un derrumbe debido al temporal del pasado jueves. Entre la infinita llanura manchega, entre los campos de cultivo que siembran estas tierras, entre el clima árido y seco que se cobró la vida del río Záncara, asoman imponiéndose las encinas. A medio camino de la carretera CR 1222, que une las localidades de Campo de Criptana y Arenales de San Gregorio, se encuentra la encina carrasca gorda, la mayor encina de todas con más de 200 años, con 15 metros de altura, con un tronco de 4 metros de diámetro y una copa frondosa y redondeada. Sin duda alguna, un coloso, uno de los mejores árboles del patrimonio que un día cualquiera, y sin que nadie lo predijera, se vino abajo. Ya no hay sombra ni cobijo de esta encina que tantas generaciones ha visto pasar. Hasta aquí el informativo de hoy, que pasen buena tarde y hasta mañana. ¡Gracias!